Así es, continuamos en el Teatro Centro de Arte donde se realizan los ensayos exhaustivos para la gala final del Miss Ecuador 2019. Y tenemos ahora también que resaltar que este evento contará con presentadores de gran jerarquía, como es Guillermo Arduino, presentador de la CNN, y asimismo también Claudia Schiff, quien fue coronada como Miss Ecuador en el año 2011. Ellos serán los maestros de ceremonia en esta gala final del Miss Ecuador y asimismo también que contará con la participación de algunos artistas, entre ellos el grupo colombiano Alquilados. Escuchemos un poco de sus canciones. Además estará presente el grupo ecuatoriano 4AM, quien también se presentará en esta noche especial. Escuchemos también sus canciones. Vamos a tener un evento muy bonito, además de la elección, pues obviamente de la Miss Ecuador, para conocer quién será la Miss Ecuador 2019, que nos va a representar a todo el país. Vamos a tener un show, un espectáculo maravilloso, así que todos tienen que estar pendientes. Hemos trabajado día y noche, ya las candidatas están listas para el evento de mañana, y obviamente en la noche de gala habrá una gran sorpresa en homenaje a las fiestas de Guayaquil, así que tienen que verlo. Ya lo saben entonces, este viernes la cita es en la pantalla de Gamavisión a las 20 horas. Ya las entradas están agotadas aquí en el Teatro Centro de Arte, así que ahora continuamos con más información, con las reinas de este informativo, Valeria y María Judic. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias Alfonso, por supuesto que nos sentimos unas reinas María Judic, y no nos vamos a perder la elección Miss Ecuador, que por cierto será transmitida vía satélite, por supuesto por la pantalla de Gamavisión, el canal de la belleza. Así es Valeria, este viernes 19 de julio a las 20 horas por Gamavisión, la elección de la nueva Miss Ecuador. Gracias.